En la vida, a menudo nos encontramos con dichos y frases que nos invitan a reflexionar sobre cómo moldear nuestra propia realidad. Uno de los enfoques más poderosos y transformadores proviene de la filosofía estoica. Los estoicos entendieron que somos los arquitectos de nuestro propio destino, y que nuestras acciones y elecciones determinan en gran medida el rumbo que tomarán nuestras vidas. Si bien es cierto que hay muchas circunstancias externas y factores fuera de nuestro control, lo que sí podemos controlar es nuestra actitud y nuestra respuesta ante esas circunstancias. Los estoicos nos recuerdan que no podemos cambiar el pasado ni podemos controlar el futuro, pero sí podemos influir en cómo vivimos el presente y cómo nos enfrentamos a las adversidades. Construirse tu futuro no se trata simplemente de tener un plan trazado meticulosamente, y adherirse a él sin ninguna desviación. Se trata de cultivar la virtud, la sabiduría y el autocontrol. Los estoicos nos enseñan que, a pesar de las tormentas y los obstáculos que puedan presentarse en nuestro camino, podemos mantenernos firmes en nuestro propósito y perseverar en la búsqueda de un futuro mejor. Una de las claves para construir nuestro futuro de manera estoica es aceptar la realidad tal como es. A menudo nos resistimos y luchamos contra las cosas que no podemos cambiar, gastando una enorme cantidad de energía emocional en el proceso. Los estoicos nos exhortan a reconocer que hay cosas que están más allá de nuestro control, y que sólo podemos cambiar nuestra percepción y nuestra respuesta ante ellas. Además, construirse tu futuro implica tomar la responsabilidad de tus propias acciones y decisiones. Los estoicos nos invitan a reconocer que somos dueños de nuestras elecciones, y que cada vez que tomamos una decisión estamos dando forma a nuestro destino. No es suficiente esperar a que las cosas sucedan, sino más bien tomar las riendas de nuestra vida y actuar en consecuencia. La disciplina y el autocontrol son aspectos fundamentales en el camino de construirse tu futuro. Los estoicos nos recuerdan que la voluntad y la resistencia son virtudes que podemos cultivar con la práctica. No importa cuántas veces caigamos o enfrentemos obstáculos, lo importante es levantarnos y seguir adelante perseverando en la búsqueda de nuestros objetivos. Además, construirse tu futuro futuro implica vivir en armonía con la naturaleza y reconocer nuestra conexión con el universo. Los estoicos nos enseñan que somos parte de un todo más grande, y que nuestras vidas están entrelazadas con las vidas de los demás seres humanos y con la naturaleza misma. Construir un futuro significativo implica mantenernos en sintonía con esa conexión, buscando el bienestar y la felicidad tanto para nosotros como para los demás. Amor Fatih, estoico.